Bienvenidos a un espacio diferente en la radio, donde buscamos mantenerte informado, con noticias relevantes, las tendencias, lo que te importa saber. En resumen, un espacio para ti. Conducido por Javier González y Cristín Barrera, acompáñanos la siguiente hora por esta estación de Radio Chapultepec. Seguramente encontrarás información para tus amigos, tu familia, pero sobre todo, información útil para ti. Iniciamos. Gracias. Gracias. Espacio para ti, 560. En Twitter, arroba un espacio 560. Por supuesto que también en YouTube, dos horas después del programa, tendrá toda la información que les dimos aquí, toda la perspectiva económica y política del país que pudimos en esta pequeña hora. Cristín Barrera Ponce, ¿cómo estás? Javier González, ¿cómo te va? Qué gusto, Caro. Buenas tardes. Buenas tardes a ambos. Pues muy contentos, porque fíjate que hoy nos acompañarán el experto en comunicación corporativa, Antonio Ocaranza, con temas muy, muy interesantes empresariales. También tendremos una llamada telefónica con la activista Isabel Miranda de Wallace, directora de Alto al Secuestro. Ella nos va a decir cómo va la cifra de secuestros al día de hoy en comparación con el mes de mayo y con los incidentes que hemos tenido en estos últimos días de secuestros, lamentablemente con finales muy tristes. Y también tendremos a la doctora Joana Valderas López, que nos hablará de la insuficiencia renal. Así que quédese con nosotros. Las noticias. El presidente de la República, López Obrador, insistió en que su administración buscará brindar apoyo a los migrantes provenientes de países centroamericanos. Esto dijo con la intención de evitar las amenazas lanzadas por su homólogo estadounidense, Donald Trump. Vamos a ver cómo lo dijo. Entonces, ahora tenemos tiempo. Vamos a ayudar a nuestros hermanos centroamericanos para que tengan trabajo en sus comunidades, en sus pueblos de origen y que tengan también trabajo en México, porque va a haber para todos. Donde come uno, comen millones. Se van a multiplicar los apoyos para que de esa manera no tengamos estas presiones. Caray, pues a mí me da miedo lo que está diciendo López Obrador. El señor no se da cuenta el lío en el que estamos metidos en la negociación tan terriblemente mala que hubo con Donald Trump. Prácticamente estamos haciendo lo que él dice y con la pistola en la cabeza de que cada 45 días hay una revisión. Señor López Obrador, no se puede multiplicar la comida. Mira, Jesucristo multiplicó los peces, convirtió el agua en vino, pero hoy yo no conozco a nadie que pueda hacer eso, que esté vivo. Lo que va a hacer es dividir los empleos y bajar el nivel de vida. Ya estamos. Aquí lo digo. Aquí lo digo. Somos los primeros en anunciarlo. Lo vimos desde enero y lo anunciamos hoy. Estamos en una recesión. Recesión. Los datos van a ir cayendo y vamos a tener datos oficiales en su momento, pero ya estamos con un crecimiento económico negativo. Una recesión. Señor López Obrador, para empezar, tome medidas económicas prudentes. Hablemos del aeropuerto. Lo puede ser la IP. Lo puede hacer la IP el de Texcoco. Hablemos del G20, la reunión de los 20 países más importantes del mundo. Y México sí forma parte de esos 20 países. Vaya, hagas amigo del presidente de China, del de Alemania, del de Francia. Hagamos equipo. Si el señor de Estados Unidos nos ataca con esa violencia, ahora sí que a navaja pelona, pues vamos a ser equipo. Hay un montón de países que nos pueden ayudar a vivir mejor y administrar mejor estos momentos tan terribles que estamos viviendo. Básicamente por culpa de los malos manejos del actual gobierno. Hay que empezar. Tiene usted, señor presidente, el voto de la gente. Todavía tiene sesenta y tantos por ciento de aprobación. No deje que se le caiga. No la dilapide. Ir a Tijuana a hacer un meeting de 20 mil personas de sus allegados que nada más le aplauden todo lo que diga, pues no va a ser que cambien las cosas. Esto es mucho más grande. México tiene 120 millones de habitantes y peligran los empleos de la mayoría de los que todavía tienen. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que la implementación del plan de emergencia migratorio, precisamente de lo que hablábamos, para disminuir los índices en 45 días, no afectará, atención, los recursos para los programas nacionales ni el despliegue de la Guardia Nacional, que está para garantizar la seguridad en el país. Pues si no afecta a nada, no va a dar resultados. Miren, otra cosa que yo les quiero decir, Marcelo Ebrard, López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, no confíen en Donald Trump. El señor nunca ha cumplido nada de lo que dice. Manejan tres o cuatro cositas en secreto, entre comillas, que ustedes creen por experiencias anteriores que no se van a divulgar. El señor sí las va a divulgar y el señor al rato va a venir con el ataque del 5% de las aranceles que ya vio que le funciona. No, ese 5% ya se quedó ahí como amenaza permanente cada 45 días. Si en 45 días, en mes y medio, el gobierno de México no cumple con la detención, el control de entrada de migrantes, ahí está ese 5% permanente que entonces sí no lo pueden aplicar. O sea, Donald Trump es un excelente negociador, ¿sí? Él ha escrito muchos libros, entre ellos uno de El Arte de Negociar. Y él dice, cuando yo me siento con un débil, lo aplasto. Pues tan débil fueron nuestros negociadores que nos hizo pedazos. Así es. Mira, desde la facha de la gente, con todo respeto, yo sé que hay capacidad en algunas áreas, pero tienen que aparentarse un poquito más vivos y un poquito más de mundo. Y hasta el protocolo, ¿no? Y, oye, y en un caso, con toda la pena que me da, pues ciérrese la bragueta, caramba. Sí, sí, sí. ¡Qué horror! Sí. Por eso nos está yendo como nos está yendo, ¿eh? Sí, es correcto. Me refiero a una de las representantes del grupo de negociadores. Y la secretaria, precisamente, de Economía. Sí. Sí. Ella... Totalmente desaseada. Desaseada y con... Y qué me dices también de Lázaro Cárdenas Batel, ¿sí? Vestido con pantalón de mezclilla, saquito chiquito. Se vale, pero a ver, hay lugares. Allá no. No se vale. Allá vamos defendiendo y vamos representando al país. Caray, desafortunadamente... Para hacer hay que parecer, yo creo. En este caso, sí. Mira, Trump está acostumbrado a tratar con los... Ahora sí que los líderes empresariales más importantes de Estados Unidos. Eso se viste en traje y corbata. Pues hagan lo mismo. Si no quieren por cuestiones ideológicas, renuncien. Pero si van a defender a México, van a representar a México, háganlo bien, háganlo lo mejor posible. Yo creo que estamos en una situación totalmente endeble. La economía va mal. Y vas a ver que este tema de Trump, de los 5% de la serie, va a regresar y regresar y regresar y regresar. Es su principal arma de negociación de Donald Trump. Y López Obrador, anunciándole a nuestros, pues, a los centroamericanos que quieren venir, no solo centroamericanos, africanos, cubanos, haitianos, de toda Sudamérica, inclusive, que quieren pasar por México para llegar a Estados Unidos, anunciándole que aquí hay chamba. Señor López Obrador, no ha visto las cifras. No hay chamba. Cada vez hay menos para los propios mexicanos. Cada vez hay más gente que se queda sin trabajo, incluso. Entonces, sobre decirles que va a multiplicar. Donde come uno, comen millones. No, bueno, parecía que estaba yo escuchando un evangelio. Se van a multiplicar los apoyos. Adelante, Caro. Un tribunal colegiado de circuito ordenó que se preserven los avances de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, ubicado, perdón, en el exvaso del lago Texcoco. La más reciente resolución judicial obliga, como decimos, a preservar los avances en el aeropuerto Texcoco y, por el otro lado, a detener la construcción de Santa Lucía a falta de estudios en materia de seguridad. Mira, aquí somos como pitonizos, ¿eh? Aquí también dijimos, no va a hacerse en el sexenio de López Obrador el aeropuerto Texcoco. Y tampoco se va a hacer el Tren Maya y tampoco se va a hacer la refinería. Le va a meter un dineral, no las va a acabar, y el que sigue, el presidente que sigue allá en 2024, a lo mejor se da cuenta que fueron elefantes blancos, enormes elefantes blancos, y va a decir, bueno, pues a ver qué les rescato, ¿no? Pero van a ser completamente inoperantes, no van a servir para nada. Ahí se está enfocando todo el recurso, todo lo que ven de dinero del gobierno que no hay en la calle, lo que no hay para guarderías, que, por cierto, un juez ya dictaminó que mantuvieran el apoyo a las guarderías en albergues para madres solteras, en el tema, ahora quitaron el tema de los apoyos a los científicos y a los artistas. Todo lo que está cortando va a dos cosas. A sus programas sociales que están funcionando mal en este momento, y ahorita a la refinería de Dos Bocas, porque todavía no empieza ni Santa Rusia, que está frenado ya judicialmente, ni el famoso Tren Maya, que es la peor pérdida de dinero que vamos a encontrar en toda la historia de México. Y estaban pensando incluso inundar lo que fue el lago de Texcoco para tapar las obras que quedaron inconclusas. Por fortuna ya un juez, un juez federal, ya dictaminó, como tú decías, que no se suspenda la obra del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y ojalá, porque, bueno, ya ves que también Alfonso Romo, que negoció en un momento con los empresarios para que ellos fueran los que tomaran, pues, pusieran sus capitales para la construcción de ese aeropuerto, pues yo creo que esa idea está viva, está permanente, y ojalá sean inteligentes y de verdad la echen algar. Mira, López Obrador está haciendo algunas cosas buenas. Sí está luchando en contra de la corrupción. Sí está moderando el tamaño del gobierno y los gastos del gobierno. Pero con estas situaciones, la verdad que el balance es muy negativo. Ojalá, ojalá, y recapacite. El aeropuerto, hay medio aeropuerto ahí ya hecho. De primera. 30, 35% de la obra, ¿no? Sí, 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 sí. Hay bastante del aeropuerto ya hecho, porque incluso en gasto más, porque están los proyectos que no se ven en ladrillos, pero cuestan dinero también. Ahí está. Déselo a la IP. La iniciativa privada le entra. Y que el gobierno, con lo que ya está, con lo que ya participó, entre como socio, como socio de una empresa que va a ser muy, muy rentable en los próximos 40 o 50 años. Es el futuro del país. El Tren Maya, cancélelo ya. Olvídese de esa barbaridad. Ábrale por parques industriales. Quiere trabajo en Chiapas, en Oaxaca, en Tabasco, en Campeche, parques industriales con beneficios fiscales para las gentes que quieran abrir pequeñas, medianas y grandes también fábricas allá y que le den chamba, que le den empleo a la gente que ayuda allá. Y otra buena noticia es la suspensión de las obras del aeropuerto de Santa Lucía también. encontraron un cerro que no habían visto y bueno, ahora también un juez dictamina que se detenga la obra porque no había habilidad. No son las condiciones para construir un aeropuerto de esa capacidad. Mira, ¿a dónde va a acabar el dinero de todos esos ahorros que iba a acabar ahí? O sea, ¿qué le va a hacer? ¿De verdad? Yo no sé qué le va a hacer. Pues van a acabar en el basurero como el dinero que estaba... Mira, no creo que se lo vaya a robar. Eso es coco. No, eso es muy honesto, Javier, pero es muy coco. Eso casi te puedo meter las manos al fuego que no se lo va a robar. De acuerdo, pero una cosa es que no lo robe y otra cosa es que no lo sepa aplicar en cosas buenas. ¿Cuál de las dos cosas es peor? ¿Ser corrupto o ser ineficiente a ese grado? Las dos cosas es corrupción, Caray, qué bárbaro. Ineptitud es corrupción también. Vamos, Caro, manda corte. Nos vamos a un corte. Regresamos enseguida. Esto es un espacio para ti, 560. Hacemos una breve pausa y regresamos. Esto es un espacio